La Iglesia de Dios Siempre nos habla de Iglesia, de comunidad, no al estilo protestante, yo me congreso con Dios, yo, 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 en una forma egoísta. No, siempre todo está dirigido a la comunidad. La salvación de Dios es al hombre, pero siempre abierto a la comunidad. Y eso tenemos que entenderlo, por eso nos llamamos Iglesia. Iglesia es una palabra griega que significa comunidad, atihuazú. Entonces todos tenemos que preocuparnos entre nosotros, no dividir, no ser sectarios, al contrario, ser comunitarios y mirar qué es lo que Dios quiere de tu hermano y qué quiere de mí, qué quiere de nosotros entonces como comunidad para hacer crecer nuestra vida de comunidad. La Iglesia entera de Judea, Galilea y de Samaría gozaba de paz. Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo. En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida. Encontró un tal Eneas, que llevaba ocho años, en cama paralítico. Pedro le dijo a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama. Al instante se levantó. Todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Como Lida está cerca de Jafa, los vecinos, entonces oyendo que Pablo se encontraba allí, enviaron dos hombres a buscarlo. Ven por aquí sin tardanza. Pedro se fue con ellos y al llegar lo llevaron al piso de arriba. Las viudas lo rodearon y llorando le mostraron las túnicas y mantos que hacía Gacela mientras vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y rezó. Después, vuelto hacia el cadáver, ordenó. Gacela, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la hizo levantar. Esta es la fuerza del resucitado que actúa por medio de nosotros. Pedro, que es el vicario de Cristo en este caso, el seguidor que recibe las llaves del Señor, hace el mismo milagro que hace Jesús. Puede resucitar también a los muertos. Nosotros también podemos resucitar a tantos muertos, a tantos enfermos, a tantas personas que se han alejado de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.